Muy bien, esperen Muy bien, creo que sí está grabando ¿Verdad? Ok Bueno Peques, a ver Sé que había dicho que esto se iba a acabar Pero revisando Después de las grabaciones Después de todo Me di cuenta de que este juego Tenía el Party Game Que no tengo ni la menor idea de que es Creo que es un modo de juego en el cual Es con otros jugadores, vaya Y ya descubrí donde me salté la tienda Resulta que en el castillo de Piet En uno de los pozos donde están los murciélagos Si tú caías Había una trampa con peces Pero debajo de esos peces Tú nadabas hacia abajo y llegabas a la sala Donde estaba Estaban los La tienda Lamentablemente no lo voy a poder repetir Porque no pienso repetir el juego por completo Pero sí me habría gustado saber para qué era Pero bueno Vamos a probar el Party Game Por lo que sé es para dos jugadores Pero como no No creo que haya alguien que juegue esto en línea Y aparte este juego no es en línea Batalla normal Clangor ¿Qué es esto? Normal No tengo ni la menor idea de qué es esto Supongo que es un modo versus o algo así Los jugadores Ah 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 Esto es pro Ah Acuerdo ya 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 Sí No No se puede Ah A ver Party Game Le pongo normal Y ahora le pongo de un solo jugador ¿Qué es esto? No No caigas La mitad Salta Aja, tres cuartos Yo lo vi Agárrate Podría llegar hasta la meta con este A ver, vamos a ver Si, si llegas ¿De verdad está divertido en un minuto 16? Es como para hacer tu record algo así Mejor record, uno 16 ¿De verdad está divertido? End Party Game Guardando A ver Party Game Wizard ¿Qué es esto? También para puntuación ¿No? De colectar monedas Muy bien Y solo te dan tres corazones Ah, muy bien De las lámparas no consigues nada Es solo conseguir monedas y ya Oh, pero ya vi, tienes tiempo Supongo que es conseguir Monedas en el menor tiempo posible La mayor cantidad de monedas en el menor tiempo posible Y si esto es de dos jugadores Supongo que es el que más monedas gane Miki se ve muy bien En su frágil ahora Dios ¿En serio? No puedo saltar y darles Vamos Si consigo siento infeliz ¡Qué hijo de pez! Muy bien ¿Y qué haces si te quedas sin maquina? ¡Hijo de tu madre! Solo veo que aparece de este lado Pero no de este De este lado no aparece Solo de este lado Como que tienen preferencia más Por el segundo jugador Es decir, por mini Cuatro Tres Dos Uno Time's up Ah, 77 monedas En serio que hace Y te quitan monedas Y pierdes, ¿verdad? A ver A ver, siguiente Party Firefighter Qué bonito se ve Miki Miren eso Se ve muy bien A ver De aquí es punto Hacían Cinco mil puntos De acuerdo Esperen, ¿te dan puntos Y apagas a los murciélagos? A ver ¡Aparece! Appear Howlspawn Esos murciélagos Me trauman Porque me recuerdan A los murciélagos Del infierno de Terraria Hijo Jodete Ah, los murciélagos Del infierno de Terraria Cómo Cómo duele Que te Que te toque Sobre todo En dificultad maestro Tiene 9800 puntos A ver Tengo que conseguir 100.000 puntos ¿Va? Vamos Hay que buscar rápido De esas cosas Aquí ¿Y saben qué? Este nivel Me Me traumatiza Pero por la maldita Máscara Esa fe A la que te A la que te enfrentas En Firecrata Solo por eso Estamos 100.000 puntos Ah, no Ah De acuerdo No me quitan Puntos Eso es bueno Puedo alcanzar El millón De puntos Creo ¿Dónde está? Cajita Ahí está Igual Y se puede Alcanzar El millón De puntos No lo sé Si hago Medio millón O un cuarto De millón Soy feliz Hazte Medio millón No Es imposible Corregir tu dirección Una vez que te caes Vamos Dos segundos No No alcanzé Una Ni un cuarto De millón Me encantaría Reintentarlo Pero primero Voy a probar El de Climber Que parece muy bueno A ver Climber Party game Climber A ver Vamos a ver Qué tal Me gusta más La vestimenta De mini Lo siento Esto es de tiempo No 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 A ver Qué hay aquí Vamos Agárrate No Agárrate Vamos Agárrate Como que ya perdí Bastante tiempo No No Puede ser Esto No voy No No he avanzado Ni nada A ver Por acá De acuerdo Y ahora Qué Quise corregir Mi dirección Y no pude Bueno Bueno No Es que No puedo No he avanzado En nada Para colmo Llevo dos minutos Y no he avanzado En nada A ver No 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 A ver Basta Dejámonos De complicar La vida Un cuarto Vamos 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 Sube A este Ahora Si te agarras ¿No? Ratón Sube Ahí está Espérate 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 Agarra el checkpoint Primero No Eso no sabía Que eso podía Ser Agarrate Ahora si te agarras ¿No? Bendito ratón Y aquí ¿Qué? Tres cuartos ¿Por qué tenías que caerte? ¿Por qué tenías que caerte? Vamos Vamos a tres cuartos Esto no puede ser tan difícil ¿Por qué llevo tanto tiempo? No Me solté Eso sí fue mi culpa Ya no caigas más A ver Aquí llega la plataforma ¿No? ¡Ay! ¡Ahí llegó! ¡Yay! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Agárrate! ¡Noooo! Lo siento, me voy a rendir. Me voy a dejar caer a ver si regreso. He caído. Perdí bastante tiempo. ¿Será que algún día llegue? ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Bien! ¡Agárrate, bendito ratón! ¡Es que no te agarras! ¿Por qué no te agarras, Vicky? ¡No! Esto ya se volvió un reto personal. ¡Vamos! 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 ¡No, Vicky! ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Buena! Necesito manzanas, si las manzanas no llevo al medio millón. Por favor, manzanas. ¡Bien! Las manzanas son las más valiosas. ¡Ah! ¡Es tonto, murciélago! ¡Bien! 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 Necesito agarrar esa manzana. No, desapareció. ¿Dónde está la otra? ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Ahí! ¡No! ¡No te caes! Ya perdí mucho tiempo. No lo logro. Me quitaron muchísimos puntos por haberme caído. No, olvídenlo. Esto está condenado. Me caí. Y me quitaron muchísimos puntos. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡12 segundos! ¡No puedo reintentarlo! ¡No puedo reintentarlo! ¡Medio millón de puntos! ¡Ah, no! ¡Ni siquiera medio millón! ¡Va 25 mil puntos! Es que no, no vi lo de él. No, esperen, ¿qué? ¡Ah, no! No, olvídalo. Me haría los 100 mil. ¿Podría hacérmelo 100 mil? Yo pensando que llevaba 250 mil. Pero no, yo llevo 25 mil puntos. Creo que vi mal el número. A ver. 50 mil puntos ya me los hice, ¿no? Ah, no. 5 mil. 25 mil. Total de puntuación. Mejor récord, 46 mil. ¿50 mil? ¿Será posible? ¡50 mil el 75 mil! ¡Reintentar! Vamos. Pero tengo que evitar caerme. Caerme me quita muchísimos puntos. Y mis aliadas para esto son las manzanas. No me ha aparecido de este lado. No me ha aparecido de este lado. No me ha aparecido de ese lado. No. Que despierta de este lado. ¡Qué despierta de este lado! No te caigas. Treinta y nueve mil Cuarenta mil ¡Vamos! ¡Noooo! Creí que llegaría ¡Hijo de fe! ¡Me quitaron puntos! ¡Todavía alcanzo a perder los puntos! ¡Vete al diablo! Cuarenta y seis mil puntos Bueno, a ver Uno último Dice aquí que el récord es de cinco minutos Vamos a tratar de romperlo Solo por diversión Venga No olvídelo al diablo No, 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 no No, no, no ¿Es en serio? No, 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 diablo Lo dejo aquí Retirado Sí, claro que me voy a retirar ¿Viste eso? Eso fue terrible Bueno, Peques Lo dejo aquí Espero que hayan disfrutado Magical Quest Por lo que es, este juego Tiene una trilogía Voy a buscar los otros rom Probablemente los Sue también Pero espero que hayan disfrutado Magical Quest Y pues Sin más que decirles Nos vemos en el siguiente Día en PlayPacks Cuídense Recuerden que los quiero No, no**** O ¿Qué es eso? No